Durante el panel Innovación en Pagos Transfronterizos Operando Eficientemente en el Business Forum México 2017, el director ejecutivo de Servicios Transaccionales Globales de Bank of America Merrill Lynch México, Martín Barrios, afirmó que con plataformas como el sistema de pagos electrónicos interbancarios y su evolución en los últimos 10 años, el país ha demostrado el nivel de sofisticación que existe en la materia. Antes los bancos pues cobrábamos una fortuna por mandar el pago y otro tanto por recibirlo y me tardaba tiempo, pues ahora se va a volver más eficiente, yo creo que de fondo pues va a tener inevitablemente, y qué bueno, unas ciertas mejoras para aquellos que pagan pagos en Mexdólar, está saliendo una moneda que prácticamente es del día a día en un mercado por la cercanía que tenemos con Estados Unidos y lo interesante es cómo se ha implementado, yo creo que ha sido un poco doloroso el proceso para todos los bancos, el que diga que no ha sido doloroso, no le creo, creo que todos lo hemos padecido el momento de implementar, porque vienen muchos cambios. El director general adjunto de Operación y Finanzas de Banco Monex, Jorge Yer Molina, destacó las mejoras aplicadas mediante cambios tecnológicos, las cuales han proporcionado transparencia en el movimiento del capital. Lo que el cliente quiere es certeza, transparencia en los pagos, como dice Martín, que sepan todo un momento en dónde están los fondos, si ya llegaron o no, en cuánto tiempo se acreditan, y en ese sentido el papel de los bancos corresponsales de estas rutas de movimiento de dinero es importantísimo. Referente a las vintage, o empresas que utilizan tecnología para ofrecer servicios financieros, consideraron que pese a que existan este tipo de plataformas, la banca tradicional no desaparecerá. Hace 20 años hablar de internet era lo que se hablaba nada más en las universidades, y era un concepto medio raro, ¿no? Eudora, el que era eso, es un clave de email. Bueno, ahorita yo creo que estamos viviendo lo mismo que vivíamos con internet hace 20 años, pero se llama Fintech, y alguna vez alguien me preguntó, oye Martín, ¿no te preocupa que ya los bancos van a desaparecer? Le dije, no, mira, yo me preocuparía más que pienses eso, porque la banca tiene un fundamento crítico que es la confianza. Con información de Evangelina del Toro e imágenes de José Luis Leone, Notimex.